San Genaro, te aclaro que es una devoción en Italia muy grande y hay un milagro que se repite todos los años se licúa la sangre, en una ánfora está guardada la sangre del mártir y se licúa, dos veces en el año pero habrá acomodo o no, porque para poder llegar a donde está la sangre en la ánfora se necesitan tres llaves si no van las tres llaves no se puede abrir el cofre así que no es que si se acomodaron no, no, viene uno que la tiene en la intendencia, uno de los bispos en el párroco y las tres llaves se abren el cofre y en el cofre están las ánforas y se licúa la sangre de esta manera que el año que no se licúa hay alguna desgracia para los napolitanos es una devoción muy metida ahí en Italia y por eso es una devoción que dice que los italianos comienzan a decir San Genaro Benedetto y cuando el santo no hace la licuación enseguida se enojan con el santo y le dicen para brota lo insultan al santo porque no hace el milagro y entonces ¿qué pasa? tiene el miedo que pasa alguna desgracia la vez que no se licúa hubo algún terremoto interesante eso bueno, esta semana tenemos el boletín aquí veo que llegó la secretaria que va a trabajar de vez en cuando trabajan, ¿viste? no, sí venía atrasada venía atrasada y viene atrasada porque el trabajo entra a las 8 y son las 9 casi pero bueno ¿qué le va a hacer? viste que la cama está linda ahora en invierno está linda bueno además tenemos el sábado, tenemos los bautismos y el mes que viene después vamos a decir las fechas que están los bautismos bautismos y los casamientos están preparando un encuentro grande de los chicos los jóvenes, la barca que se llama que se va a realizar la semana que viene 26, 27 y 28 26, 27 y 28 en el colegio La Hermana hay un movimiento muy grande los jóvenes que están preparando todo los jóvenes son responsables que no son tan jóvenes pero que están preparando todo para poder realizar ese encuentro que ya es repetición del año pasado el año pasado ya se hizo es un encuentro para formar a los jóvenes y si vos te da una vueltita los sábados a la tarde están todos los jóvenes acá haciendo algo y este boletín que estaba por hacer ahora la señora después si ella no lo abrocha no tiene que abrocharlo pero a veces lo hace vienen los chicos y lo abrochan o sea ahora vos ves el desfile de todos los jóvenes ¿qué pasa con la cocina del cura párroco? se convierte en un lugar donde van a calentar todo el agua al tomar mate o sea que seguimos con la tradición de que la cocina de la parroquia está a disposición de todo y el padre Daniel también está de acuerdo entonces no le dice nada pero hay momentos que vos no tenés donde estar y en la cocina menos todavía porque hay grupos tomando mate preparando las cosas un movimiento muy lindo bueno por ahora no tenemos nada más ¿alguna novedad en el pueblo? no no están los bautismos el sábado a las 4 de la tarde hubo bautismo en San Carlos Sur la semana pasada hubo bautismo bueno es cierto que el padre fue a suplir a Heller porque estaba enfermo el padre a nosotros nos toca siempre la suplencia Heller ya por tradición nos toca a nosotros y nada más por ahora señorita hasta la próxima semana si Dios quiere